Y camino a la triple amenaza para defender su título este viernes en SmackDown WrestleMania. WrestleMania SmackDown, aquí está para batallar contra el protegido del señor Mac-Man. El hombre que se enfrentará al ex atleta de la NFL, Matt McAfee o Team Fury. Oye, trae la cámara, abra selfie, lo sabremos. Al regresar, estamos en vivo con Olga, WrestleMania Raw. ¡Familia, alto volador por excelencia en camino a WrestleMania, campeón intercontinental, rico chesta de visita de SmackDown para el mundo en WrestleMania Raw! Pero olvidemos que este viernes en WrestleMania SmackDown tendrá que defender en triple amenaza su campeonato intercontinental frente a mis caballos Angelito y Humbertito. ¡Hoo-hú! ¡Let's go! ¡Mira esa pinta! ¡Mira esa pinta! La siguiente contienda está pautada a una caída de camino al cuadro de la tarde de Indiana Georgia con 220 libras. ¡Austin Fury! Esto va a ser muy interesante porque ambos quieren un impulso para las cosas que tendrán que hacer esta semana. Pero Austin, sabes que es bien verbal. Quiero darle a Pat McAfee y a sus fanáticos come carnes, una probadita de lo que va a llegar en WrestleMania. Y Ricochet será campeón intercontinental, pero todavía no tiene lo que se necesita para vencer a Austin Fury. Pat McAfee, tú vas a desear haberte quedado en tu estudio de porquería cuando yo acabe contigo en el escenario más grande de todos para tomarme el selfie más estupendo de mi carrera. Sí, porque de verdad que tiene muchos fanáticos cabeza hueca. Pero sin embargo, hubo una cosa y hubo la otra. Este es Pat McAfee, es más peligroso que tomar leche pasada. Y se enfrentará a un hombre que viene bien protegido, bien recomendado y que espera lo inesperado. ¡Oh, Tim Fury! Pat McAfee. ¡Oh, oh! En WrestleMania. ¡Y aquí vamos! ¡Riquititín, tintín, tintín! ¡Vamos a lo que vinimos! ¿Quién toma impulso y qué cita? Ricochet frente a Austin Fury. Pero saber, Ricochet, que le espera doble trabajo. ¡Vamos! Los lotarios son los lotarios. Lo hizo él solito. ¡Mira qué supra excursado hermoso! No le va a permitir volar. Ve preparando el teléfono, muchacho, para el selfie. ¡Siga tu colección! ¡Siga tu colección! ¡Siga tu colección! ¡Siga tu colección! No importa lo que la gente grite. Buenas patadas. Mira, Ricochet hablando de patadas. Y mira cómo se pone de pie. Es increíble. Este hombre parece de goma y a la vez parece de hierro. ¡Al esquinero! ¡Viene por más! ¡Viene por más! Michael Cole se encuentra aquí esta noche de visita. Y el universo desearía que Pat McAfee estuviera aquí también. ¿De verdad? ¿De verdad? Eso gritaba. ¡Tenemos a Pat! ¡Qué bonito impacto por el aire! Mira, mira, mira. ¡Ah! ¡Shooting star press! ¡Se va, se va! ¡Uno! ¡Y dos! Estrella fugaz con plancha. La velocidad es impresionante. Es única. Es infalible. Es increíble este hombre. No sé cómo lo hace. Nunca lo entenderé. Pero lo hace. Hay que verlo para creerlo. Ah, falló en este caso. Y ATL, papá. ATL contigo. Dice que no. Vaya el lazo. Viene un poco. ¡Oh! Lento. Sin embargo, la patada fue rápida de Ricochet. Mira, 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 mira. Mira, no me digas que busca el 6.30. Y cuando lo canta, lo hace. Y con mira el cartel, lo razo fue. ¡Oh! Buscaba el sentón 6.30. Y lo que encontró fue un tremendo impacto en el entrepiernas. Austin Theory con su fuerza. Se lo apunta con el escaparate. Lo tiene listo para la TL. Y como Olga lo hace. Viste, para McAfee. Papita. Manito. Con significativa victoria y lamentable derrota. Austin Theory tomando impulso de manera contundente para WrestleMania. Y Ricochet no luciendo muy bien para lo que le espera este viernes. ¡Selfie! 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 Mira. Ahora, sin embargo, esta derrota puede encender un poco más. Y a lo mejor se pone en las pilas porque sabe que este viernes le van a dar candanga como rundanga en WrestleMania SmackDown. Obviamente, el impacto en el entrepiernas fue mortal para Ricochet. Ya ni sabía dónde estaba parado. Y sin embargo... ¡Ay! Tiene que pararse, limpiarse las rodillas y encaminarse a SmackDown. Y se dan muchas palabras de aliento.